hola a todos bienvenidos a este tercer episodio de otras fronteras musicales este programa que estoy haciendo en el canal dedicado a los otros grupos que también a músicos que me gustan aparte de Queen porque no todo en la vida es Queen gracias a Dios yo durante muchos años pensaba que sí que sólo había Queen y era lo único que tenía que escuchar pero no gracias a Dios con los años y la madurez empecé a descubrir mucha música y me di cuenta que había vamos grandísimas obras maestras y grandísimos músicos más allá de Queen bueno pues ya hicimos el primer episodio partido en dos partes dedicado a ya Michelle Yar después hice una encuesta en el grupo y decidiste que el siguiente en analizar fuera Cans and Roses que también lo hicimos de hecho el siguiente grupo que fue más votado en esa encuesta es el que vamos a hablar hoy de ellos aquí que es The Darkness que para mí sinceramente es mi segundo grupo favorito no hablo ya de músicos músicos va por otra parte de hecho prefiero a otros músicos antes que a The Darkness como Mike Goldfield por ejemplo pero si es verdad que como grupos en sí después de Queen mi favorito sería sin duda The Darkness bueno The Darkness imagino que la gran mayoría ya lo conoceréis porque además actualmente desde hace unos años el hijo de Roger Taylor Rufus Taylor es el batería de este grupo él entró en The Darkness creo que fue en el año 2015 si mal no recuerdo y hasta la fecha ahí sigue con ellos The Darkness pues surge justo en el cambio del milenio en el año 2000 en Lowstow que es una ciudad portuaria creo de la tierra y está formado por dos hermanos Justin y Dan Hawkins que por entonces pues contaban más o menos por unos 25 años cuando forman el grupo también con Frankie Boulain que está al bajo y por entonces en la formación original estaba Ed Graham que era el batería original del grupo lo pasa que a lo largo de los años y de estos últimos 21 años que llevan ya de carrera pues han tenido varios cambios en el grupo que ahora iremos comentando vamos a ir como siempre en tres fases básicamente contaré un poco la historia del grupo después mi experiencia con ellos cómo conocía el grupo etcétera etcétera y finalmente haremos un pequeño análisis de su obra discográfica bueno que puedo contar de The Darkness pues bueno se forman en el año 2000 aunque ya los hermanos Justin y Dan ya habían hecho varias cosas con grupos o sea ya habían estado en varios grupos musicales uno de ellos se llamaba Empire y de hecho creo recordar que tanto Frankie como Ed Graham ya estaban en ese grupo lo que pasa que Justin en vez de ser el cantante era el teclista o sea tocaba los teclados curiosamente y bueno pues al final en la en el cambio del milenio en la noche vieja del 99 al 2000 pues la familia Hawkins se va a un karaoke y Justin interpreta más que cantar que mucha gente decía no que cantó no en realidad no él interpretó Bohemian Rhapsody de Queen en ese karaoke y su hermano Dan se quedó así y dijo ostras pues creo que ya tengo la clave de cómo formar un grupo entonces le propuso a Justin formar un grupo en el que él fuera el cantante y líder o sea básicamente el frontman ya que después de ver esa interpretación dijo este tío tiene que ser un frontman no puede estar en los teclados ahí detrás en el grupo y Dan sería el guitarrista acompañante de Justin entonces llamaron a Frankie que Frankie se había ido creo que a latinoamérica vivir unos años con intentando pues buscarse la vida después de varios fiascos en el mundo de la música no habían llegado a nada le dieron un correo electrónico le dijo oye Frankie te interesa formar un grupo tal y dijo que sí y Ed Graham también ya como digo colega de ellos desde hacía muchos años pues le acompañó en la batería el grupo empieza pues como típicamente empiezan a dar conciertos a lo largo del año 2000 2001 etcétera y empiezan poco a poco a coger popularidad sobre todo por la del carisma no del líder Justin que bueno pues quien haya escuchado o visto a The Darnes sabe que posiblemente a fecha de hoy a día de hoy sea uno de los mejores frontman que hay en el mundo del rock y es así o sea es un tío que sabe entretener muy bien a la audiencia que hace cosas disparatadas para que la gente se entretenga mientras que él está cantando y tiene esa característica voz tan falsete o sea tiene un falsete tremendo que es una característica que puede jugar en contra o a favor porque bueno habrá gente que no soporte esa voz y por lo tanto The Darnes no le va a gustar en la vida sin embargo quien le gusta esa voz The Darnes te va a gustar porque The Darnes es un grupo que básicamente fusiona estilos clásicos de rock o sea si te gusta el rock clásico te tiene que gustar The Darnes aparte de lo de la voz como digo entonces bueno pues van haciendo conciertos empiezan a hacerse más populares y empiezan poco a poco pues a ir metiendo la cabecilla en el mundillo musical y en el mundillo de la industria sobre todo gracias a una manager que tenían por entonces que creo que se llamaba Sue Sue Wainhouse o algo así que al final pues se hace novia de Justin y Sue pues bueno parece ser que tenía una familia bastante enterada del asunto de los managers de los promotores y tal y ella poco a poco va moviendo al grupo de tal forma de que empiezan a tener varios contratos discográficos de hecho ya en el 2002 es cuando empiezan a explotar poco a poco ya su popularidad y consiguen un contrato con una pequeña discográfica llamado must destroy records que edita su primer EP llamado I believe in a think of love que lógicamente conoceréis esa canción sí o sí que se lanza en unidades limitadas y se vende por básicamente en sus conciertos en alguna tienda discográfica pero son no creo que eran mil copies o algo así o sea era una edición limitada que es curioso porque la portada aparece en ellos con prostitutas cuando el EP se llama yo creo en una cosa llamada amor que es el típico humor que tiene esta gente un poco la ironía muchas veces la usan en sus canciones de hecho otra de las características de Darnes y lo que también juega a su contra o a su favor es el humor o sea ellos suelen ser bastante humorísticos tanto en los vídeos en las letras en los conciertos y eso para mucha gente le molesta porque lo tratan como una banda de coña una banda de broma que no son reales no como antiguamente Spinal Tap y todos estos y hay otra gente pues que le encanta ese tipo de humor y hace que engrandezca su fanatismo hacia ellos ya cada cual obviamente tiene su opinión yo siempre diré que el rock para mí es una fiesta ir a ver un concierto de rock escuchar rock o ver un videoclip de un grupo de rock para mí es algo para entretenerme para pasarlo bien desde siempre los grupos más clásicos increíbles del rock siempre han tenido un poco ese humor si es verdad que Darnes lo lleva un poco más allá las cosas como son o sea han hecho cosas que tú los ves y de macho estos tíos no pueden ser reales esto es tan de coña porque no puede ser normal lo que me están haciendo pero en realidad ellos van en serio o sea ellos se toman muy en serio su trabajo pero cuando van de cara al público van siempre con ese humor muy característico y que lógicamente viene sobre todo por parte de Justin del líder de la banda y bueno pues ya habiendo metido la cabecilla en el mundillo discográfico van poco a poco lanzando singles sobre todo a principios de 2003 cuando ya están explotando totalmente su popularidad en inglaterra hasta que lanzan un single llamado growing on me que consigue el puesto 11 en las listas de ventas también empiezan a hacer festivales creo que llegaron a ser teloneros de death leopard por aquel entonces lo cual también hace incrementar su popularidad y entonces llega el momento el lanzamiento del primer lp conocido yo creo que por todos permission to land en el año 2003 en julio 2003 que llega directamente al número 1 de las listas de ventas del reino unido lanzado por atlantic seguía estando más destroyed records por ahí pero lo hicieron en colaboración con atlantic y lógicamente atlantic para que entonces era una grandísima discográfica que hizo que promocionar el lp de una forma increíble y a todos nos llegó el disco de una forma u otra más adelante y viendo la gran popularidad que estaban consiguiendo lanzan el single i believe in a think of love que es digamos el tema por estrella de ellos que consigue también bueno consigue el número 2 en la lista de ventas y se convierte pues en un himno del año 2003 o sea es de esos temas top no de ese año 2003 y bueno pues lo lógico giras más giras más conciertos más promoción en radios en televisión por aquí entonces estaban los programas televisivos musicales había muchísimos y participaban en todo sobre todo en topos de pop por ejemplo que era súper popular aparecía mucho allí ganaron tres bridge awards o sea para que veáis cómo fue la popularidad de darnes en el año 2003 yo recuerdo ver a de darnes en o escuchar a de danes en los 40 principales que es hoy día escuchar un grupo de rock en los 40 principales es algo rarísimo o sea es como es en plan el dj está cansado se va un momento al aseo y le da a random al play y si suena un grupo de rock pues mira eso que os lleváis pero en aquel año 2003 sonaba de darnes en la radio española también y fueron pues bueno totalmente populares o sea la popularidad les llegó demasiado rápido aunque llevaba ya unos años pero demasiado rápido en muy poco tiempo o sea entonces problema que tiene eso egos alcohol drogas agobio presión no que hacen que durante los siguientes meses pues la cosa empieza a decaer un poco justin empieza a hacer ciertas declaraciones un poco conflictivas en en la prensa sobre gente que en cierta medida los apoyaba no y entonces pues claro empiezan a perder un poco de gente influyente que a lo largo de 2004 pues empiezan a aparecer más titulares digamos morbosos sobre ellos más que sobre su música ellos seguían haciendo giras conciertos festivales etcétera lanzando singles lanzaron love is only a feeling por ejemplo fue también muy popular a finales de 2003 lanzaron un single exclusivo que se llamaba christmas time un tema navideño que fue súper popular y llegó al puesto número 2 hay una polémica también que dice que el número 1 llegó al número 1 porque también estaban contabilizando las ventas del dvd o sea porque era una canción de una película entonces por ello de darkness no llegó al número 1 con ese tema bueno empiezan a verse polémicas historias etcétera a finales del 2004 colaboran en el single de band 8 20 do they know is christmas que fue el tema que hizo bob geldoff navidades del 84 anticipándose al life 8 famoso life 8 pues 20 años después lo vuelve a hacer con los grupos actuales de por entonces y de darkness participa durante el 2005 pues está todo parado han terminado ya sus giras han terminado ya sus conciertos y empiezan a preparar el segundo lp el segundo durante esa grabación en abril o mayo del 2005 se anuncia que han echado a frankie boulain el bajista parece ser que bueno pues justin con sus paranoias no empieza a hacerse bastante egocentrismo no lo típico de yo soy mejor que la banda etcétera parece ser que empezaron a tener conflictos frankie no se va muy bien con el la manager que encima era la novia de justin ta y al final lo expulsan no teniendo el disco prácticamente preparado de hecho estaban trabajando con ni más ni menos roy thomas becker que cualquiera que sea fan de queen conocerá porque es el productor de los primeros cuatro discos de queen y de jazz también produjo cinco discos de la historia de queen entonces el sonido queen de hecho está ahí en roy thomas becker sobre todo y bueno pues se contratan a un bajista que en realidad era un roadi que tenían que ayudaban sobre todo era técnico de la guitarra de dan en el escenario y bueno pues lo contratan para ser el bajista del grupo un tal richie edwards este muchacho en vez de entrar al estudio y grabar el segundo lp lo que le dice el grupo es que no que se vaya a ensayar la gira que vendrá después del disco porque el disco estaba prácticamente terminado y los otros tres justin dan y ed graham rehacen el disco quitando las partes de frankie boulain que él ya había grabado quien toca el bajo en el segundo lp dan el hermano el guitarrista que también sabe tocar el bajo y él es el que interpreta el bajo en ese segundo lp el segundo lp llega en noviembre de 2005 después de toda la polémica con el bajista y tal que hubieron varios titulares de nuevo con ello y el problema del segundo lp para mucha gente para mí no lógicamente era que era un sonido mucho más sobreproducido que el primer álbum cosa cierta totalmente es el primer lp es básicamente una hostia en la cara o sea es un rock directo fuerte desgarrador mientras que el segundo lp es una obra mucho más elaborada con muchas capas muchos coros mucho bueno lo que es roy thomas becker pensar en queen 2 pensar en anejas de ópera en ese tipo de sonido pues ese tipo de sonido lo incorpora roy thomas becker al segundo lp que se llama one white chicken to hell and back eso no le gusta mucho de los fans también pues bueno como digo habían ya alimentado mucho enemigo en la industria por lo tanto el segundo lp llega un decepcionante puesto 11 vendió un millón de copias alrededor del mundo que hoy día es una cifra increíble pero por aquel entonces cuando todavía se vendía un poco la música pues obviamente en comparación con permission to land pues fue un gran fracaso a pesar de que para mí y bueno ya lo extenderé más adelante es mi disco favorito absolutamente de darnes lógicamente porque ahí está el sonido wing absoluto y me encanta ese sonido lógicamente y bueno pues se van de gira las típicas giras ya de estadios porque era un grupo súper popular la gira a pesar de que hubieron bastantes entrevistas aquí en la prensa española no pasó por españa lo más cercano que estuvieron fue en lisboa en el rocking río que actuaron justo antes de guns and roses el vídeo está por ahí filtrado y bueno pues de darnes se empiezan a convertir yo recuerdo ver el vídeo de ese directo y empezaban a ser ya un poco más ya una sombra de lo que habían sido en los años anteriores justin empezó a engordar mucho a estar muy ido o sea tú lo veías en algunas actuaciones y estaba su bola como que pasaba totalmente de todo algo ocurría de hecho entre medias del primer y el segundo disco justin editó un single en solitario y se tiró prácticamente toda la promoción del segundo lp de darnes hablando más de su proyecto solista que del propio disco o sea se se notaba que algo raro ocurría bueno el disco tiene su típica promoción tres singles con su videoclips dos de los tres singles llegaron al top 10 de la lista de venta o sea no estaba mal pero claro nada comparado con permission to land terminan la gira a lo largo de 2006 después de varios festivales y el último festival que les quedaba lo cancelan al parecer que por algún problema físico o alguna enfermedad que tenía justin lo cancelan dicen que volverán más adelante que se iban a concentrar en el tercer lp y a los pocos meses pues o semanas yo creo fue a las pocas semanas nos enteramos que en realidad justin estaba metido en una clínica de rehabilitación por problemas con drogas y nada más salir de la clínica de rehabilitación se separa de darnes creo que fue en octubre del 2006 por lo tanto de darnes desaparece él vendió de hecho la exclusiva a uno de los periódicos que más rabia le tienen todos los artistas que es de san porque de san es un periódico suele vender mucha mierda pues fíjate va y vende la exclusiva a ellos y bueno pues ahí estamos podría haber sido el final del grupo gracias a dios no lo fue yo a mí me sentó fatal durante los siguientes años de 2007 a 2011 justin por una parte primero intenta participar en eurovisión no es elegido para ser el que representa el reino unido en eurovisión de hecho pilló un cabreo increíble llamó a la audiencia inglesa racista porque era un dúo con una cantante de color bueno hubo polémicas varias lógicamente ya te digo que justin por lo menos en aquellos años tenía la lengua muy rápida en ciertas cosas no y después bueno se rehace a sí mismo y justin se plantea grabar su disco en solitario rehacerlo porque el disco en sí ya lo tenía grabado pero no se editó ya que se fue de darkness y la discográfica que lo iba a editar que era atlantic pues le dio la espalda lógicamente entonces él rehace ese disco lo hace de nuevo con nuevas canciones y cosas que había realizado y forma un grupo llamado hot leg que básicamente es él porque él mismo grabó todo el álbum pero para salir de gira con alguien contrata a tres personas y forma el grupo hot leg lanzan un lp en el año 2009 llamado red light fever lanzado por él mismo por una discográfica que él mismo crea y lógicamente pues tiene un muy poco éxito estamos ya hablando de finales de los dos miles cuando ya la música ya prácticamente empezaba a venderse muy poco muy poca promoción lógicamente porque lo estaba haciendo todo él etcétera etcétera entonces claro ya creo que llegó al puesto noventa y tantos en listas un desastre total a pesar de que el disco es muy bueno hablaré también de él más adelante y por otra parte después del batacazo terrible que reciben en los otros tres componentes pues deciden rehacer de darnes pero llamándolos de otra forma porque lógicamente ya de darnes no tenía sentido sin justin y forman un grupo un poco más metalero llamado stone gods en donde richie edwards que había sido el último en llegar pues se convierte en el líder de la banda que es el cantante guitarrista segundo guitarrista dan sigue siendo en este caso primer guitarrista generalmente era el segundo guitarrista en de darnes también tenemos a ed grahan en la batería y a un tal tobey creo que se llama tobey no sé si se dice así en el bajo forman ese grupo y lanzan un lp llamado silver spawns and broken bones en el año 2008 final 2008 un disco tremendo bastante mejor para mí que el de el de justin con hot leg el de hot les tiene mucha similitud al primer lp de de darnes lógicamente con menos calidad lógicamente porque mission to land es un discazo total y el de stone gods como que es un poco más elaborado recordando más al segundo lp pero con un aire mucho más metalero y la verdad es que es un discazo o sea a mí me encantó y bueno con lo típico ambos grupos cada uno por su parte hacen giras pequeñas ya en recintos más pequeños lógicamente y siempre diciendo que de darnes no se va a reunir que era imposible que se reuniera sobre todo justin lo dice que era imposible etcétera durante la gira de ese primer lp de stone gods ed grahan abandona la formación en batería original de darnes parece ser que pero por problemas físicos no se explicó del todo bien pero bueno es reemplazado por otro muchacho se llama robin y siguen haciendo la gira lanzando singles lo típico y empiezan a grabar el segundo lp ya estamos en año 2010 durante ese año 2010 apenas hay movimiento por parte de ambos frentes justin siempre la que empieza a colaborar con muchos artistas por ejemplo a dan lambert conocido por todos en su primer lp justin le compone una canción llamada music again también colabora con mid love que escribe dos o tres canciones para el último lp creo que hasta la fecha y así con varios artistas pero sin saber bien cuál va a ser el futuro de ambos grupos supuestamente stone gods sí que estaba grabando el segundo lp pero justin con hot leg no se sabía absolutamente nada más las últimas cosas que dijo sobre el grupo es que estaba muy decepcionado por el éxito que tenía que eran mínimo entonces bueno pues al finales de 2010 empiezan a haber rumores muy fuertes de la reunión de the darkness que se hace realidad finalmente en el año 2011 ese silencio que había era porque justin y dan llevaban ya un tiempo trabajando en la reunión de the darkness que como digo se hace efectiva en el 2011 en el caso de dan tiene que paralizar todo a pesar de que el segundo disco de stone gods estaba ya terminado no se lanzó porque ya bueno oyó el canto de sirena de justin y se fue corriendo con él lógicamente y bueno pues vuelven a contratar a los dos componentes originales del grupo a frankie y a el granja frankie en esos años no había hecho nada simplemente escribió un libro autobiográfico un poco en tono de coña que no te lo puedes tomar muy en serio y ya está no había hecho nada más y bueno pues el grupo se rehace en el año 2011 empiezan a hacer conciertos lo típico en donde empiezan a presentar nuevas canciones y en el tercer lp del grupo aparece en el año 2012 en agosto de 2012 teniendo un éxito un poco más descafeinado lógicamente ya no estaban con una discográfica muy grande ya estamos como digo en una etapa en la que ya las la música ya no se vende en formato físico ya tanto como antaño llegan al puesto 4 en lista no está mal verdaderamente pero bueno lo típico la primera semana en el puesto 4 y enseguida en la siguiente semana ya desapareció de listas que es más o menos lo que pasa hoy día casi con todos los grupos no del impacto de la primera semana y después ya nadie lo compra porque ya lo tiene todo el mundo que lo quería tener y bueno pues bueno se van de gira con lady gaga que eso también fue polémico no porque la gente dijo pero qué hace un grupo de rock como es de darnes con lady gaga pues bueno ellos dijeron que gracias a lady gaga se podían ir a sitios que no podían haber estado si no llegase por por lady gaga no a sudamérica por ejemplo ellos nunca habían tocado en sudamérica y gracias a lady gaga pues fueron a sudamérica y tocaron varios conciertos allí y bueno pues lo típico fueron tres años prácticamente de giras conciertos festivales varias giras hicieron en américa en inglaterra en europa muchos festivales por todos lados estuvieron en españa etcétera bueno el disco tiene un éxito descafeinado no llega a conseguir unas ventas increíbles de hecho la discográfica que lo trataba que era wine up prácticamente los abandonan porque en un principio parecía que tenían intención de editarles un disco en directo pero al final ese disco no se edita en classic rock magazine esta revista de inglaterra se edita una versión digamos simplificada de ese directo que iban a editar de nueve canciones solo pero no se llega a editar iban a lanzar un single a final del 2013 y al final no lo edita la discográfica lo tuvieron que editar ellos mismos bueno hubieron unas cosas raras ahí en esa época que a mí me hizo temblar pensando joder que otra vez esta gente se vuelva a separar gracias a dios no pasó durante el 2014 se lo tiran prácticamente componiendo el nuevo lp ed graham una vez más abandona la formación bueno abandonó stone gods en su día y ahora abandonaba de darnes de nuevo parece ser que por problemas físicos que hay ahí poco que hacer lógicamente si es verdad que graham es el que menos encaja con el resto del grupo porque el resto del grupo ya os digo tienen una coña siempre con todo mientras que graham es un tío muy introvertido muy callado el va a tocar la batería de forma muy simple la verdad que no es un grandísimo batería ni mucho menos toca muy sencillo o sea muy respetando el beat y ya está o sea no es un gran pero siempre que el tío lo hace bien o sea de 10 sin ser un gran batería pero bueno en este caso pues abandona la formación mientras que están componiendo ese cuarto lp y la banda coge a una tal emily donland davis una batería también increíble que graba el cuarto lp completo y justo cuando el grupo aparece de nuevo de hecho el cuarto lp lo editan ellos mismos llamado last of our kind en el año 2015 pues lo típico primero hacen una gira antes de que se lance el disco por irlanda que la hacen con esta emily donland davis y pocas semanas antes de que se lance el disco emily donland davis se va de darnes otra vez otra vez o sea una vez más otro que se va en este caso otra entonces pues bueno en ese momento porque claro estaban súper agobiados porque tenían una fiesta de bienvenida del álbum en un sitio a pocas horas haberse ido del grupo tal y entonces empiezan a pensar quién puede ser quién puede ser y recaen en como he dicho Rufus Tiger Taylor que es el hijo de Roger Taylor que en ese momento cuando lo llaman se encuentra en Australia o sea en el otro lado del globo y tienen que coger un viaje que creo que era de unas 15 horas y aprenderse por todo el camino las canciones que van a interpretar en ese concierto de presentación de ese nuevo LP y justo llegó allí las típicas presentaciones y se puso así de la batería ensayaba las canciones y el tío pues las tocaba ya perfectamente e hicieron el concierto o sea fue algo totalmente insólito lo que demuestra lo gran batería que es Rufus y yo creo que se merecía estar en un grupo porque estar a la sombra de su padre como llevaba viviendo unos cuantos años pues no era justo porque la verdad es que es un batería absolutamente impresionante o sea la batería de darnes ha ganado un montonazo desde que se ha ido de Graham y ha venido Rufus Taylor también con Emily Dolan Davis la verdad es que toca genial en el álbum cuarto LP Last of Our Kind creo que llegó al puesto 10 u 11 en listas ya lo típico o sea de hecho ya todos los discos de darnes hasta el momento han llegado siempre a esos puestos 10, 11, 9 han estado siempre por ahí y bueno pues esa época fue muy bonita para los fans porque se apoyaron mucho en los fans de hecho en una de las canciones cantamos muchos fans salimos en el libreto del disco porque bueno dijeron que necesitaban nuestros coros para esa canción nosotros nos grabamos haciendo la melodía principal de ese tema Last of Our Kind el tema principal del disco y ellos incluyeron nuestras voces en esa canción de hecho el videoclip de esa canción aparece en ellos cuatro con varios fans pasándolo bien básicamente o sea no tiene otra forma de definir ese vídeo y bueno pues lo típico giras, giras, giras lo típico hasta que en el 2017 vuelven a contratarlos una discográfica un poco más importante no de las grandísimas pero bueno una discográfica muy buena la verdad llamada Cooking Vinyl que los lleva tratando desde entonces lanzan Pinewood Smile en el año 2017 que supone para muchos el Hot Space de The Darkness o sea el disco maldito que no mucha gente le gusta porque aquí los vuelve a producir un track Adrian Bushbury que es un productor que ha producido a Foo Fighters a Muse o sea los grupos de rock más exitosos del momento y claro el sonido era un pelín distinto al típico que teníamos habituado últimamente que ya que el productor de los últimos discos había sido el propio Dan el guitarrista del grupo entonces pues bueno a la gente no le mola lo tratan mal ese disco de hecho siempre dicen que es el peor para mí no es el peor ahora hablaré de ello es digamos posiblemente el penúltimo pero bueno eso ya es cosa personal lógicamente a mí tampoco me gustó el disco cuando salió la verdad y bueno después de eso pues otra vez giras lo típico gira por aquí gira por allá lanzan finalmente un disco en directo como Dios manda llamado Life in Harm Smith editado por Cooking By Me en el 2018 y bueno 2019 justo antes de la pandemia en octubre de hecho lanzan su sexto LP de estudio llamado Easter Is Canceled y la verdad es que para mí personalmente aunque hablaré de ello más adelante es la gran obra maestra de Darnes en esta segunda etapa o sea es un discazo donde los haya la verdad es que me encanta y bueno pues Easter Is Canceled pues lógicamente empiezan la gira de hecho tienen cierto renombre el grupo de nuevo porque Justin colabora en un programa televisivo Mask Singer este los cantantes estos que salen con máscara y tienen que adivinar quién es ahí en Inglaterra y entonces pues justo coincide con la promoción del disco de hecho él aceptó hacerlo para promocionar el LP y bueno pues tiene cierto renombre hacen una gira que bueno pues es bastante interesante porque interpretan todo el disco completo el nuevo álbum y hacen un segundo set de greatest hits por así decir de grandes éxitos de los anteriores LPs y lo que pasa es que como todo el mundo pues llega marzo de 2020 estaban en Australia de gira y tienen que pararlo todo antes de ir a América y demás que tenían programados algunos conciertos ya para allá por el tema de la pandemia entonces vuelven todos a sus casas se queda todo paralizado Justin viviendo en Suiza porque de allí es su familia o sea su ex mujer y su hija entonces decide quedarse allí a vivir los otros tres viviendo en Inglaterra van pasando las semanas etcétera y empiezan a plantearse a componer el hasta ahora último LP del grupo llamado Motor Heart que sale bueno en un principio iba a salir en octubre de este año 2021 pero al final ha salido en noviembre de 2021 y digo de este año 2021 porque lo estoy grabando en 2021 todavía este vídeo vale no por nada entonces bueno pues durante la pandemia pues lo típico se plantean hacer varias cosas al final realizan un concierto en streaming a finales de 2020 en un principio iban a tener a público real allí presente con todas las restricciones que tenían que hacer y demás venden las entradas de hecho se venden totalmente enseguida las entradas para el concierto pero esa misma semana del concierto Londres es declarado en tercera fase de nuevo por las restricciones lo que hace que no puedan tener público real allí por lo tanto tienen que devolver el dinero a ese público y el concierto solo se retransmite en streaming para aquellos que habían comprado las entradas para verlos mediante el ordenador entonces pues bueno pues el concierto pues es normal sin público un poco raro verlos sin público se edita en CD y en LP aunque tela o sea el LP ha tardado un año en editarse se ha ido retrasando 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 hasta que finalmente en diciembre de 2021 por fin han empezado a mandar el LP el WCD salió creo que en agosto por ahí creo que se empezó a mandar bueno un disparate un disparate porque ahora con esto de que los vinilos hay muy pocas fábricas y tal porque los grupos menores por así decir pues claro empiezan a hacerle retraso y tal porque siempre priorizan los grupos que forman parte de las grandes discográficas no en el caso de Darnes que forma parte de una discográfica pequeña el disco se llama Streaming of a White Christmas lanzado en WCD y en triple LP siendo el segundo disco en directo de Darnes extraño porque es sin público como digo y Motor Hard como digo pues aparece en noviembre de 2021 suponiendo de nuevo un disco muy jovial muy alegre porque ellos decían que pasaban de hacer lo típico de vamos a hacer un disco sobre la pandemia que es lo que ha hecho todo el mundo ellos dijeron que eso no iban con ellos y realmente ellos siempre intentan ver el lado positivo y el lado gracioso a las cosas y hacen un disco que es muy alegre y muy movidillo el disco pues de nuevo llega creo que lleva el puesto 12 o 13 en la lista de ventas normal lo típico que últimamente suelen hacer han hecho la gira del Reino Unido que fue la primera gira tenían programada la gira para Europa a principios de 2022 pero se cancela de nuevo por el maldito COVID se ha cancelado toda la gira europea a expensas de ver qué van a hacer con la gira americana que anunciaron una pedazo de gira americana para primavera de 2022 pero claro con esto del COVID no se sabe qué va a ocurrir pero bueno así están las cosas a fecha de hoy tienen 7 LPs de estudio editados 2 discos en directo editados otros 2 discos en directo lanzados en formatos un poco especiales que están también por ahí que ahora hablaremos de ellos y un recopilatorio que también hablaremos de él porque tiene tela bueno esa sería la parte de la historia viendo ya el tiempo que llevo y lo que me ha llevado a hablar de la historia de Darnes porque claro conozco mucho de ellos entonces como que me extiendo un poco más voy a hacer una segunda parte ¿vale? de este vídeo porque si no va a ser un vídeo muy largo y más de uno no va a llegar al final ni de coña así que pues bueno dejamos aquí esta primera parte de Darnes y en la segunda parte contaré mi pequeña historia con ellos como los conocí y demás y un pequeño análisis de cada una de las obras de estudio de directo recuperatorio y demás que tienen para haceros una especie de guía de lo que tienen disponibles de Darnes hasta la fecha así que nos vemos en esa segunda parte que se va a emitir bien pronto porque lo voy a grabar ya y espero que la estéis disfrutando y nos vemos en la siguiente hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!